Miren, miren qué lindo, es imposible no hacer videos acá, miren La costa de Gualeguaychú La verdad que no me equivoqué en venir Es increíble, estoy en un muelle acá Miren, no sé a cuánto estaremos de profundidad, pero los troncos se ven que van enterrados Estoy en la punta del muelle Qué bonito, Dios mío Es imposible no hacer videos Miren lo que es Gualeguaychú Laura me dice que tengo que venir en verano, que esto en verano es fantástico Está la isla que te cruzan en botes, en barcos, en lanchitas Hoy lunes, invierno, por supuesto que no Pero miren qué hermosura, cómo no voy a hacer un video Ya a esta altura no me importa tantas cosas lindas No me importa si me quedo para más adelante Y no tengo para hacer videos, pero... Cómo voy a dejar de filmar esto, que es tan lindo No hace acordar a mi ciudad natal Luego nosotros crecimos entre muelles y ríos Espero que a mi hermana le guste también Qué lindo, Dios mío La verdad es que es hermoso, no me arrepiento de haber hecho este viaje Yo calculo que los que se van a arrepentir son las personas que invité y no vinieron igual Nada, recorriendo la costa de Hualeguaychú La ciudad más importante, donde se hacen los carnavales más importantes Y bueno, no podía dejar de mostrarles esta belleza La ciudad más importante, donde se hacen los carnavales más importantes Gracias por ver el video